La presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos de La Sintonía. Muy buenos días. ¿Qué tal? Excelente mañana de jueves, hoy 27 de julio de 2023. Las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. Con la dirección general del señor Roque Luis Olaya, en la lectura Marta López, y la participación de todos ustedes al 315-631-3310. 315-631-3310, donde nos pueden enviar imágenes o videos de los hechos que acontecen en su barrio, vereda, sector o institución. Una mañana fresca, cayó agüita anoche. No supe a qué horas, pero las calles están mojadas. Cayó agüita, se fue nuevamente la energía anoche. A eso de las 8 y 20 de la noche no tardó mucho, gracias a Dios, volvió a llegar. Y aquí estamos, con la bendición de Dios, en el día número 208. Quedan 157. Saludo de buenos días para nuestra audiencia de Facebook Live. Ya está transmitiendo Solar FM Estéreo. Compartimos Roque Luis Olaya y Marta López. Para quienes no nos encuentren, pueden en Facebook buscarnos o a Don Roque o a mí, o a través de Solar FM Estéreo. Don Armando Galindo, muy buenos días. ¿Qué tal? Feliz mañana de jueves. Bienvenido, espero que esté mucho mejor de salud en la ciudad bonita. Juan Carlos Barrera, el popular Naranjazo. Muy buenos días, señorita Marta. ¿Cómo amaneció? Dios la bendiga. Naranjazo, en sintonía. Gracias, Juan Carlos. Bendición, doña Yolanda Molina. Buenos días. Dios nos bendiga. Amén. Gracias. Gracias, oyentes que ya vienen llegando a la sintonía. Mientras damos el inicio al noticiero, con toda la información, a esta hora de la mañana nos dirigimos a los conductores que van para Bucaramanga hoy jueves. El pico y placa es para las terminadas en 1 y 2. 1 y 2, pico y placa para hoy en la ciudad de Bucaramanga. Las 6 de la mañana, 7 minutos en Solar. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Nos escribió don Armando, muy buenos días, Martica, por acá en Pie de Cuesta, también llovió anoche y muy fresco el día. Bendecido día para toda la familia solar. Muchas gracias, don Armando. Patricia Cano, hola, Arte, hola, ¿qué tal? Buen día. Floricelda Ayala en sintonía. Saludo también para Ramón Enrique, Córdoba Palacio. Hola, un saludo lleno de mucha energía positiva, Martica. Ramón Enrique. Oso, ¿cierto? Floricelda Ayala, muy buenos días. Bendiciones. Yasmín Sánchez, también llegando a la sintonía. Qué bien, excelente esta mañana de noticias con Solar FM Estéreo. Ayer acudieron a Solar Estéreo, a nosotros, porque se estaba presentando en horas de la mañana. Se solucionó, sí, pero de todas maneras hay que tener más precaución con los animales en la vía. Habían un par de caballos o potros, no los vi bien en el video que me enviaron, que deambulaban. Estaban bastante ariscos ahí por el sector de la subestación eléctrica. Casi ocasionan un accidente y después de un rato de deambular por ahí, aparecieron ya los dueños para poderlos llevar a su respectivo potrero o finca. Pero entonces estuvieron a punto de ocasionar accidentes porque estaban como loquitos por la vía. Ellos no son de estar en las vías. Entonces, más precaución, por favor. Gracias a Dios, las vaquitas que venían a pasear a Cimitarra no volvieron. Otro motivo de accidentes que se presentan acá en el municipio de Cimitarra. Las seis, nueve minutos y hablando de accidentes, ayer vi uno, Dios bendito, nunca había visto uno tan cerquita porque yo iba detrás de una moto por la quinta, bajando a salir a la calle Octava. O sea, específicamente, despuésito de la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. Ahí en esa esquina venía bajando una pareja, hombre y mujer en motocicleta y atravesaba un carro, un vehículo por la calle Octava. Venía de la Avenida La Paz a salir aquí a la carrera cuarta del Adventista. Se comió el pare, el señor del carro. Vino a parar cuando ya iba en toda la mitad de la carretera y alcanzó a tocar la moto. O se puede decir que la moto lo tocó a él, pero es que la moto era la que llevaba la vía. Me imagino que el muchacho esperando que él hiciera su pare en su debido punto. Muchas veces son los vehículos atravesados en las esquinas que no dejan ver y de verdad le toca a uno como que asomarse así, a ver si puede uno salir. Pero en esta ocasión estaba despejada la visión. Podía ver que venía la moto y el señor, sin embargo, paró en toda la mitad de la carretera cuando ya la moto lo tocó. Se fueron al suelo. Afortunadamente no les pasó nada porque se pararon por sí solos. Pero vaya uno a saber que, porque uno muchas veces de los nervios no siente en el momento. Se les derramó, se les rompió una bolsita que llevaban con purina. Oiga, y este señor tan conchudo, tan descarado, se baja del carro, sí, mira, no, que no tuve la culpa, que no sé qué, que usted no paró. Bueno, se fue sin tan siquiera ayudar a solucionar el daño a la purina, sin mirar qué le pudo haber pasado a la moto o a ellos. Se fue. Hay muchos conductores así de tranquilos aquí en el municipio de Cimitarra. Qué pesar, qué pesar que aparte de que son un poco imprudentes, son muy relajados, no son conscientes con el daño ajeno. Entonces, por favor, para que tengamos más precaución, los conductores aquí en Cimitarra, poquitos parqueaderos hay. Y no es que digan, no, no hay parqueada allá y me cobran por horas como en la ciudad. Pero entonces, traten de que cuando parquen en las vías, porque no hay donde más parquear, no obstaculicen la visión en las esquinas. Ese es oso en la sintonía. Gracias. Patricia Canolarte, un abrazote y muchas bendiciones desde Cali. Patricia, estás lejos. Un abrazo, Dios te bendiga. 6, 12 minutos. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. 6 de la mañana, 12 minutos. Solar FM Estéreo. Ya estamos por la web www.solarefm.com.co Atención, las noticias departamentales, nacionales e internacionales. Crimen atroz. Le ataron las manos, lo lanzaron de un carro y le dispararon a quemarropa. Los habitantes del sector de la calle 23 con carrera 20C del barrio Las Nieves de Barranquilla fueron sorprendidos por el sonido de la ráfaga de disparos que luego comprobaron. Se trató de un atentado contra un hombre de tex blanca que vestía camiseta blanca y pantalón khaki. El revuelo en el sector no se hizo esperar. En el pavimento se encontraba un hombre joven que sangraba por la cara, pero no se podía levantar porque tenía las manos atadas y una cinta en la boca. Algunos trataron de ayudarlo, le soltaron las manos, le quitaron la venda de la boca. Otros llamaron a la policía que minutos después llegó al sitio. Los policías del cuadrante que llegaron notaron que el hombre aún presentaba signos vitales, por lo que lo ayudaron a conducirlo hasta el Hospital General de Barranquilla, donde los galenos que lo atendieron confirmaron su deceso mientras lo intervenían. Testigos dijeron a las autoridades que unos sujetos llegaron en un vehículo, el cual detuvieron en la dirección antes mencionada, y arrojaron al hombre al pavimento y luego le dispararon a quemarropa sobre el rostro, dejándolo gravemente herido, pero aún con signos vitales. Frente a este tema, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Jorge Urquijo Sandoval, dijo que se están analizando las cámaras de seguridad del sector a fin de identificar a los delincuentes y el vehículo donde transportaban a la víctima. Estamos haciendo todo el trabajo de verificación de las cámaras de seguridad de este sector con el fin de lograr identificar qué vehículos transitaron sobre esta vía a esa hora y poder, de esta manera, tener pistas para lograr la identificación y captura de los responsables de este hecho, anotó Urquijo Sandoval. Terminó diciendo que hasta el momento esa persona fue arrojada a esa hora desde un vehículo, el cual paró en el lugar, lanzó al hombre y luego le dispararon. Hasta el cierre de esta nota, el hombre no había sido identificado por las autoridades. El cuerpo permanece en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde tras los exámenes dactilares se espera obtener esa información. Sistema Informativo Ailén Ardila Zuluaga, en la ciudad de la Villa del Río, en sintonía. Buenos días, amiguita. Bendición para Doña Blanca, en sintonía solar. Mónica Sánchez, feliz y bendecido día. Dios les bendiga grandemente, igualmente. Juan Francisco Suárez, hola Martica, muy buenos días. Dios me los bendiga. Juancho con su buen tinto, en el PP, en el parque principal. Ayer no estabas allí, Juancho. Día libre, Dios te bendiga. Andrés Uneme Chacón, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a las noticias. Estas son las noticias de hoy. Hallan el cuerpo de un hombre sin vida en una vía de Santander. Según residentes en zona rural del Playón, se trataría de un polizón que cayó de un vehículo de carga en movimiento. La policía se encuentra en el sitio adelantando la inspección del cadáver. De acuerdo con los residentes de la vereda Estación Laguna, en la vía entre el Playón y la Esperanza, el cuerpo se encontraría desde la medianoche en el lugar y, al parecer, cayó desde una tractomula que se desplazaba sobre la vía, sufriendo un fuerte trauma en la cabeza que le costó la vida. La seccional de tránsito de la policía descartó que el cadáver presentará señales de haber sido embestido por un vehículo. Aunque la comunidad dio aviso desde anoche, solo hasta la mañana del miércoles se le practicó el levantamiento del cuerpo que por ahora permanece sin identificar. La policía trasladó el Cuerpo Medicinal Legal de Bucaramanga para esclarecer las causas del deceso y la identidad de la víctima. Sistema informativo Las seis de la mañana, diecisiete minutos, en Solar FM Estéreo. Buenos días para doña Consuelo Jerez, oyente desde Corinto, Daniel Gutiérrez desde Cerro de Armas. Muy buenos días. De igual manera, nuestra audiencia de Corrales, doña Luz Marina Castillo. Seis diecisiete minutos. Sistema informativo Mucha atención, supuestos ladrones fueron linchados en centro de Cali. Uno de ellos falleció. Las autoridades en Cali investigan el asesinato de un presunto delincuente en el centro de la ciudad, el cual se registró mientras el sujeto estaba, al parecer, atracando a un ciudadano. Aunque se trataría de un caso de justicia propia, este hecho ha generado el rechazo por parte de la comunidad, ya que hay quienes rechazan este tipo de acciones y otros que las justifican. El supuesto ladrón fue asesinado por una turba a inmediaciones del sector de Ciudad Paraíso. Esto se habría registrado cuando él, junto a otro sujeto, fueron sorprendidos hurtando las pertenencias de los transeúntes de la zona. Las versiones preliminares de estos hechos indican que, en medio de este tumulto que se registró, una de las personas decidió accionar un arma de fuego en contra de los dos sujetos. Los dos sujetos que estaban cometiendo estos delitos de hurto recibieron el disparo y resultaron gravemente heridos. Sin embargo, pese a la gravedad de las mismas, uno de los sujetos falleció en este lugar y el otro de ellos fue llevado al Hospital San Juan de Dios. No le llamamos aquí justicia por mano propia, sino solidaridad equivocada de parte de algunos ciudadanos. Por supuesto que pueden tener solidaridad con lo que sucede en su entorno, pero no lesionando a estas personas. Se debe detener y entregárselo a la autoridad, explicó el general Daniel Waldron, comandante de la Policía de Cali. Por su parte, el hombre que resultó herido en el lugar de los hechos quedó bajo disposición de las autoridades con el fin de esclarecer qué fue lo que sucedió y si está involucrado en el hurto. Sobre la persona que accionó el arma también está siendo investigada por parte de las autoridades, con el fin de que este hecho se esclarezca. Sin embargo, aprovecharon para enviar una alerta a las comunidades de que no se debe generar justicia por mano propia cuando este tipo de hechos se registren. Salga, salga de su casa bien informado. Muy buenos días a esta hora para John Alexis Saavedra. Excelente mañana. Las 6.19 minutos. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. 6.20 minutos. Otras noticias a esta hora. Bienvenida Gloria Patricia Jaramillo, Esperanza Rojas. Un abracito. Bendición tía. En Suaita, Santander. Epimenio Reyes en Puerto Parra. Jeremías Peña en el municipio del Peñón, Vereda La Reforma. 6.20 minutos. La amiguita de la señora Isabel en La Fontana. ¿Cómo fue el millonario robo de petróleo a Ecopetrol que denunció el presidente Petro? La policía impuso medidas cautelares sobre 154 bienes que pertenecían a cuatro bandas criminales dedicadas al robo y contrabando de hidrocarburos. La investigación surge debido a la conexidad de siete investigaciones llevadas a cabo por la DIJIN y la Policía Nacional desde el año 2016 al 2023 donde se determinó la actividad de cuatro bandas criminales dedicadas a la mezcla y comercialización de hidrocarburo hurtado o de contrabando con hidrocarburo legalmente adquirido utilizando empresas fachadas siendo la principal víctima Ecopetrol con una afectación de más de 60 mil millones de pesos. Las autoridades lograron establecer que el apoderamiento de hidrocarburo lo llevaban a cabo desde el oleoducto Caño Limón Coveñas en el Catatumbo siendo luego transportado y procesado en diferentes empresas una parte comercializada a nivel nacional y otra exportada. Para el ingreso del crudo a Colombia usaban empresas fachadas haciéndolo pasar como diluyentes que es un rebajador de pinturas industriales provenientes de Venezuela explicó la policía. Por otra parte, se estableció que realizaban el contrabando de hidrocarburos por las vías nacionales hasta el municipio de Buenaventura donde era recepcionado y almacenado en lugares especializados. Asimismo, se conoció que se importaba crudo liviano en grandes cantidades desde Venezuela para nacionalizar en Colombia. Luego, era transportado en vehículos tipo cisterna por las vías nacionales hasta tanques de almacenamiento en el puerto de Barranquilla a las plantas residuales constituidas por los jefes de la organización. En este lugar, se realizaban las mezclas y posteriormente se transportaban hacia las instalaciones de la planta de ecopetrol ubicada en Basconia, Puerto Boyacá donde ingresaban nuevamente al oleoducto Cañol y Moncoveñas con fines de exportación, explicaron. En razón a estos hechos, la Policía Nacional y la Fiscalía impusieron medidas cautelares sobre 154 bienes que pertenecerían a las cuatro bandas criminales dedicadas al robo de hidrocarburos mediante la modalidad de barbacheo, hurto y contrabando en los departamentos de Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Magdalena y Bolívar. Durante tres días se llevó a cabo la ocupación de 154 bienes muebles e inmuebles con fines de extinción de dominio avaluados comercialmente en 1,3 billones de pesos. Así, 26 inmuebles, 21 sociedades, 22 establecimientos, 4 refinerías, 7 embarcaciones, 21 tractocamiones y 53 vehículos. Además, se afectaron 17 cuentas bancarias nacionales e internacionales por un valor de más de 20.287 millones de pesos, las cuales hacen parte de los activos de las empresas objeto de las medidas de extinción. Finalmente, las autoridades indicaron que esta organización criminal entre los años 2020 y 2021 logró exportar más de 975 mil barriles de crudo. Entre los años 2016 y 2023 fueron capturadas 53 personas por los delitos de apoderamiento de hidrocarburo, concierto para delinquir y falsedad en documento público que se relacionan con las siete investigaciones. Actualmente, los capturados se encuentran con libertad condicional y el proceso investigativo se encuentra en etapa de juicio oral. Sistema Informativo Vitaliano Rodríguez Arisa, buenos días. María Rosalba Suárez Sandoval, reciba un cordial saludo, Martica, desde Bogotá. Saluda a la familia Medina Sandoval en el barrio La Rosera, que Dios les bendiga. Gracias, María Rosalba Suárez Sandoval. José Gentil Giraldo Peláez, buenos días, saludos, Martica, Dios te bendiga siempre desde Restrepo, Valle, emisora Superlatina FM, en sintonía con nosotros. Un abrazo. Esperanza Rojas, hola mi Martica, buenos días, un abracito, Dios me la bendiga, bendiciones a toda la amable audiencia y a toda la mesa de trabajo. Un abrazo a mi cuchito, gracias, el cuchito no ha llegado hoy, debe estar durmiendo. Vitaliano Rodríguez, hola, buenos días Martica, Dios te bendiga hoy y siempre bendiciones para ti. Gracias, Vitaliano. Y Choco Gómez, que lo vemos por acá en Cimitarra, hola, saludos, Dios bendiga a mi pueblo cimitarreño y no olviden sonreír siempre. Choco Gómez, en sintonía. Seis con veinticinco minutos. Sistema informativo. Otras noticias, mucha atención, bajarle el salario. Los congresistas sí es posible, pero proyecto podría hundirse en la Cámara. El senador J.P. Hernández se refirió al incremento del salario de los congresistas y su proyecto de ley para por fin reducirlos. En Colombia, uno de los reclamos que más hacen los ciudadanos es que los congresistas tienen un salario muy alto comparado con los ingresos de la inmensa mayoría de la población. Y es que muchos políticos, congresistas e incluso presidentes se han comprometido a bajar el salario de los congresistas, pero no ha sido posible. Incluso, según dice el senador J.P. Hernández, proyectos para bajar el salario ya se han presentado en dieciocho ocasiones y nunca ha sido aprobado. Este panorama genera más indignación especialmente porque en lugar de bajar el salario, los congresistas cada vez ganan más. Esta semana se conoció el decreto 1219 del 24 de julio de 2023, el cual indica que a partir del 1 de agosto de 2023, el salario de los congresistas va a subir significativamente. El salario de los llamados padres de la patria subirá un 14,62%, con esto el salario de los congresistas quedará por encima de los 43 millones de pesos. Ante este panorama que ha generado una lluvia de críticas al Congreso y al gobierno, la FMDRCN Radio habló con el senador Hernández, quien recientemente radicó otra vez un proyecto para reducir el salario de los congresistas. Petro lo prometió en campaña, bajar el salario de los congresistas, pero obviamente no va a salir a hacer algo ahorita en un congreso que se le está saliendo de las manos. La alternativa es que los mismos congresistas se autorregulen y apoyen mi proyecto, dijo el senador. En ese sentido, explicó que el proyecto que presentó ya pasó el primer debate en la Comisión Primera del Senado. Le falta un debate más allí y pasaría a los últimos dos debates en la Cámara de Representantes. En Colombia no hay fuerza más grande que el pueblo y necesitamos los ojos puestos sobre estos tres debates. En la Cámara se está fraguando un plan para hundir el proyecto, pero miramos qué estrategia utilizamos para evitarlo, agregó Hernández. Finalmente, el senador explicó que su proyecto se eliminaría la primera especial de servicio cercana a los 15 millones de pesos mensuales. Salga, salga de su casa, bien informado. Volviste Héctor Manuel López Vita, buenos días. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Amén, paz y prosperidad. Buen día. Desde Barranquilla, Héctor Manuel López Vita. Sistema Informativo Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Marielena Castañeda desde España en la Sintonía Muy Buenos Días 6.29 minutos Mucha atención, exclusivo Cámara grabó el momento del accidente que le costó la vida a Daniel Ibáñez en Bucaramanga Se tuvo acceso al único video que se conoce del accidente que le costó la vida a Daniel Ibáñez en la autopista de Bucaramanga el pasado 5 de julio A las 7 y 33 de la mañana del 5 de julio Daniel Ibáñez sufrió un grave accidente en su motocicleta Así quedó registrado en una cámara de seguridad de un conjunto residencial de la zona En el video se ve como el joven cae de su motocicleta y se golpea contra el separador ubicado sobre la estación de Metrolínea Este es el único material gráfico que los investigadores del caso tienen en su poder Ninguna otra de las cámaras de seguridad de la zona logró grabar el lugar del accidente Cabe recordar que cuatro semanas después no han rendido versión de los hechos los testigos que el día de la muerte de Ibáñez aseguraron que el joven perdió el control de la motocicleta después de que un agente le tirara un cono Imágenes obtenidas por Vanguardia dan cuenta de una reconstrucción de los hechos que hace parte de la investigación El joven Daniel Ibáñez de 22 años se movilizaba desde su vivienda en Florida Blanca a su lugar de trabajo en Bucaramanga Esta ruta la tomaba todos los días De acuerdo con información de testigos, la víctima intentó esquivar un retén de los agentes de tránsito de Bucaramanga en el carril exclusivo de Metrolínea Pero la velocidad con la que se movilizaba Ibáñez hizo que perdiera el control de su vehículo y cayó al suelo Al parecer el golpe que se dio contra el separador fue el que causó su deceso A las 8 de la mañana todo era caos en la zona Varios hombres que todavía no han atestiguado ante las autoridades aseguraron que el joven se cayó producto del lanzamiento de un cono por parte de un agente Estas declaraciones causaron indignación en la ciudadanía y varios motociclistas protagonizaron movilizaciones, plantones y hasta desmanes y daños tras el accidente Salga, salga de su casa, bien informado Juan Carlos Barrera, señorita Marta Con esos 516 millones al año ¿Qué haría con toda esa plata usted? ¿Yo qué haría? Yo la regalo Mari López, buen día, bendiciones Martica Hoy la Secretaría de Salud Departamental desde el barrio Villernández Prevención y control contra el dengue Hay dengue en Cimitarra, por favor Sigámonos cuidando Hagamos de caso a Mari López Recomendaciones en esta mañana 6.32 minutos La comparto, Juan Carlos No es que la regale toda, la comparto 6.32 minutos para los animalitos de la calle Que por cierto Ferraro está realizando la rifa Para recoger fondos para los animalitos de la calle Vale 15 mil pesos la boleta Pueden adquirirla al 316-372-2200 Ya está a punto de jugar este sorteo Para los animalitos de la calle Su comida, medicamentos Y todo lo que usted pueda aportar a estos animalitos que tanto lo necesitan ¡Ea ve María, hombre! Tengo unos mareos horribles, hombre ¡Ah! Me da una sed ni la verraca Además estoy viendo borroso Y como si fuera poco ¡Hombre! Estoy bajando de peso Don Gilberto, usted sufre del azúcar ¡Ah, sí! Eso me dijo el doctor Entonces pregunte por el diaver ¿Qué eso es el azúcar? ¿Diaver María, diaver? Sí, señor Diaver Consígalo en Vionatura Frente a Morifresa Carrera Quinta, número 525 En el Parque Principal Celular 314-727-6700 Las seis de la mañana, treinta y tres En Solar FM Estéreo Bueno, por acá también En otro servicio social Se está rifando un celular Xiaomi 12C De 128 gigas Juega mañana Juega mañana y todavía hay boleticas Las personas que deseen colaborar Vale veinte mil pesos la boleta Puede adquirir su boleta En móvil son Al 313-312-3030 313-312-3030 Veinte mil pesos la boleta Un celular Xiaomi Que juega el sorteo mañana Con la lotería de Santander Seis treinta y tres minutos en Solar Salga, salga de su casa Bien informado Otras noticias Mucha atención Tenga cuidado Los peligros de permanecer sentado En el inodoro Usando el celular ¿Cuántos de ustedes se sientan Y se quedan allí un buen rato? Después de haber terminado Sus necesidades Y siguen ahí con el celular Miremos que dice la noticia Descubren los riesgos Para la salud De permanecer sentado En el inodoro Usando el celular Durante largos periodos El mundo de hoy Está lleno de tecnología Y conectividad Pero Algunas costumbres Pueden resultar perjudiciales Para nuestra salud Permanecer sentado En el inodoro Utilizando el celular Durante largos periodos De tiempo Puede traer graves riesgos Los efectos Sobre la circulación Permanecer sentado En el inodoro Durante largos periodos Puede llevar A la formación De hemorroides El esfuerzo adicional Y la presión Que se ejerce En esta posición Puede alterar El flujo sanguíneo En las venas del recto Provocando hinchazón Y dolor Hay también Riesgo de infecciones Los celulares Son un caldo De cultivo Para bacterias Cuando los utilizamos En el inodoro Corremos el riesgo De que Esos microorganismos Se propaguen A nuestro organismo Lo que puede conducir A infecciones Sabían ustedes Que después de utilizar El inodoro Y antes de bajarle El agüita Debe cerrar la tapa Porque todos Estos microorganismos Pueden salir Bueno Por eso mismo Y si tiene su celular Ahí Más riesgo Además Se pueden presentar Problemas En el músculo esquelético Mantenerse En una misma posición Durante largos periodos Puede provocar Tensión muscular Y dolor En la espalda baja Esto puede resultar En problemas Músculo esqueléticos A largo plazo Problemas digestivos Permanecer sentado En el inodoro Durante mucho tiempo Puede afectar Negativamente El proceso digestivo La posición sentada Comprime los intestinos Lo que puede Dificultar La evacuación Adecuada Y contribuir A problemas Como el estreñimiento Además Distraerse Con el celular Puede hacer Que ignoremos Las señales Naturales Del cuerpo Para evacuar Problemas posturales Y ergonómicos El acto De sentarse En el inodoro Durante mucho tiempo Con el celular Puede tener Un impacto negativo En nuestra postura Inclinarse Hacia adelante Para mirar La pantalla Del teléfono Puede Poner una tensión Adicional En la espalda Y el cuello Lo que con el tiempo Podría causar Problemas musculares Y óseos La falta De apoyo Adecuado Para la espalda También puede llevar A una mala Alineación De la columna Vertebral Problemas circulatorios Permanecer sentado Durante mucho tiempo Puede reducir La circulación Sanguínea En las piernas Esto puede dar lugar A la aparición De calambres Hormigueo Y en casos Más graves Coágulos de sangre Consejos Para mantener La salud Limita el tiempo Intenta no pasar Más de 10 minutos Sentado En el inodoro Esto minimiza La presión En las venas Del recto Y reduce El riesgo De hemorroides Mantén limpio Tu celular Limpia tu celular Regularmente Para evitar La propagación De bacterias Es preferible No usarlo En el inodoro Es importante Ser consciente De los riesgos Asociados Con el uso Prolongado Del celular En el inodoro Tomar medidas Preventivas Puede ayudarnos A mantener Nuestra salud Y evitar problemas A largo plazo No se trata De renunciar A nuestra conectividad Sino de utilizarla De una manera Que promueva Nuestro bienestar Sistema informativo Saludo de bienvenida Gilberto Sánchez Cruz De nuevo en Cimitarra O todavía viviendo Sabroso en Bogotá Eulalia Quintero Buenos días Martica Cordial saludo Para todos los oyentes De FM Solar Estéreo Buen día Para todos Dios los bendiga Amén Gracias Eulalia Quintero 638 Ruseli Forero En el punto De la Arepita Paisa Zadita al Carbón Desde la Avenida La Paz Al frente de la clínica Buenos días También para mi gente De Carbolán Doña Isolina Cárdenas Y familia En otras noticias Puente Férreo De Río Sogamoso En Puerto Wilches Fue bloqueado Por la comunidad Según las comunidades No hubo una respuesta Satisfactoria Por parte de la Gobernación de Santander Frente a la intervención De la vía Puerto Wilches Barranca Bermeja Comunidades de los Corregimientos De Puente Sogamoso Puerto Wilches Y el Llanito Barranca Bermeja Se declararon En cese de actividades Y tomaron la decisión De cerrar Hasta nueva orden El paso Sobre el puente Férreo Que comunica A la zona Con Barranca Bermeja La razón Aducen Es que no Obtuvieron una respuesta Positiva Por parte de la Gobernación De Santander Frente al inicio De trabajos De reparación Vial Estamos con Bloqueo Total Todavía no hay Soluciones Queremos decirle A la ANI Que si no hay Permiso para intervenir Este corredor Vial Por las comunidades Pues no hay Permiso de nosotros Para el transporte De carga Y libre desplazamiento Del tren Estamos en cese De actividades En este momento Es total Hasta nueva orden Dijo Luis Antonio Arias Meneses Líder de la comunidad Asimismo El líder Indicó Que las comunidades Están organizando Para realizar Acciones de protesta En vías principales Del Magdalena Medio Santandereano Estamos revisando Para hacer otras actividades Vamos a movilizarnos Por las vías De la región Para exigir Que cumplan Con lo que ya Se había acordado Punto Alizó La comunidad La comunidad Reclama La pavimentación De 7.9 kilómetros De la vía Que comunica A Puerto Wilches Con Barranca Bermeja Compromiso Que adquirieron Las autoridades Departamentales En septiembre Del año anterior Hay incumplimiento A los acuerdos Que se firmaron Entre Estas alcaldías La gobernación Ecopetrol La ANI Invías Y el viceministro Del interior Pedimos mantenimiento Pavimentación Del puente vehicular E interconexión Del corredor vial Que comunica Puente Sogamoso Con la vía Ayuma En Barranca Bermeja Por el sector Del llanito Exigimos A la ANI Que reubique La vía férrea Ya que Las comunidades Durante años Han utilizado Y no se ha visto Una inversión social Por el contrario Han causado Dolor y muerte A los habitantes Sin que haya reparación Expresó Alfonso Ruiz Poblador de Puentes Ogamoso ¿Y qué dice La gobernación? Jaime René Rodríguez Secretario De Infraestructura De Santander Explicó Al término De una reunión Con comunidades Rurales De Barranca Bermeja Y Puerto Wilches Que hay dificultades Para iniciar Con los trabajos De recuperación vial Ya que la zona Afectada Hace parte Del área De aislamiento Férreo Lo que impide Que se inviertan Recursos públicos Allí Hay que buscar Los argumentos Jurídicos Ante el planteamiento De la ANI De la imposibilidad De poder proceder A invertir Recursos públicos En esos 7.9 kilómetros Que están ligados A la línea férrea Y que imposible Y que imposibilidad Y que imposibilita Que cualquier entidad Ya sea Gobernación Alcaldía De Ecopetrol Puedan invertir Recursos públicos Sobre este Corredor Vial Explicó Y agregó Que por tal motivo Nos hemos comprometido A coordinar Con la ANI Con el consorcio En vías Y Ecopetrol Una reunión Que nos permita Buscar Los medios Jurídicos Para poder hacer El mejoramiento De la vía Que comunica Y que requiere Inmediatamente La comunidad También solicitamos A Ecopetrol Iniciar Con los estudios Y diseños Que permitan Tener Un nuevo eje Fial Que respete Las áreas De aislamiento Férreo Y que pueda ser Objeto De que cualquier Entidad del Estado Pueda invertir Recursos públicos Necesitamos Esos diseños Para lograr Una solución Definitiva Puntualizó Mientras las entidades Avanzas En la búsqueda De una solución Las comunidades Intensifican Las vías De hecho Salga Salga De su casa Bien informado Buenos días Robin Chacón Rodríguez En Barranca Bermeja Carlos Rodolfo Hernández Zambrano Desde Puente Nacional Estaba perdido Bendiciones Para toda la familia Solar Estéreo Blanca Doris López Murcia En la ciudad de Cartagena La Bella Un abracito grande Feliz jueves Para todos Y bendiciones De parte de Blanca López Mireya Ortiz Hola hola Mireya Mireya Mi gente De Quebrada Negra En la vía Landazuri Saludo para Milciades 642 en Solar Otras noticias Mucha atención Acusan formalmente De peculado De peculado Y contratos Sin requisitos Al ex gobernador Didier Tavera Por irregularidades En el PAE Ante el magistrado De la sala penal De la corte suprema De justicia Ariel Torres Rojas El fiscal El fiscal cuarto delegado Hernán Suárez Presentó la acusación Formal en contra Del ex gobernador De Santander Didier Tavera Amado Por las presuntas Irregularidades Contra actuales En el plan De alimentación Escolar PAE Por valor superior A los 35 mil millones De pesos Según la acusación Del ex mandatario Departamental Incurrió En los delitos De peculado Y contratos Sin cumplimiento De requisitos Legales En el proceso De contratación Del PAE En 2016 Que fue adjudicado A la cuestionada Empresa sur Colombiana De inversiones Que terminó Como único Oferente Aunque si bien En la audiencia Penal De la defensa De Tavera Amado Insistió Reiterativamente A la fiscalía Que revelará Los pormenores De los hechos Por los cuales Relacionan Al ex gobernador Con los hechos De corrupción En el PAE De 2016 El ente acusador No quiso ahondar En detalles Ya que eso Hará parte De la siguiente fase Las audiencias Preparatorias Al juicio oral Tengo que dar Una respuesta Genérica Puesta Ahondar En detalles No hace parte De esta fase Del proceso Sin embargo La agencia Fiscal Insiste En que el Mandatario Incurrió En fallas En la delegación Y supervisión Del proceso Contractual Del PAE Durante su Administración Explicó El fiscal Del caso Tras la diligencia De acusación Ahora el proceso Penal En contra Del ex Mandatario De Santander Para audiencias Preparatorias Del juicio oral Sin embargo El magistrado Del caso No fijó Fecha Para la realización De dichas De dichas Actuaciones Trabajamos Para que usted Permanezca Bien informado Con los hechos Y sucesos Del acontecer Diario En la comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Primera emisión Noticias regionales Nacionales E internacionales En solar estéreo La comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa En actividades De prevención La policía Incautó Veintitrés Teléfonos Móviles La policía Nacional En Caldas Fortalece Los controles A equipos Móviles De dudosa Procedencia Permitiendo Incautar En las últimas Horas Veintitrés Equipos Móviles En diferentes Municipios De Caldas Uniformados De la seccional De investigación Criminal Sijín En Caldas Ejecutaron Controles En diferentes Locales Comerciales Dedicados A la comercialización Y servicio Técnico De equipos Móviles En algunos Municipios De Caldas Los operativos Se adelantaron En Manzanares Aguadas La Dorada Neira Viterbo Chinchina Y Pensilvania Donde llegaron Los uniformados Con el dispositivo Móvil PDA Es un asistente Personal digital Para verificar El código IMEI Y los documentos Que acreditaban Su legalidad Aseguraron Que es importante Resaltar Que los controles Permitieron Incautar Más de Veintitrés Celulares De diferentes Gamas Y marcas Avaluados En Veintisiete Millones Novecientos Mil Pesos Dejando Los elementos Recuperados E incautados A disposición De la autoridad Competente En lo corrido Del año En Caldas La policía Ha recuperado Cuarenta y ocho Celulares E incautado Novecientos Sesenta y ocho Equipos Estos importantes Resultados Se deben Principalmente A ese sentido De pertenencia Y corresponsabilidad Entre la ciudadanía Y las autoridades Sistema Informativo Seis Cuarenta y siete Minutos Hola Cegismundo Galvis Hernández Volviste Me abandonaste Totalmente En las noches De rocola Se le tiene En cuenta Seis cuarenta y siete Minutos Candidatos En Santander Solo dos Han inscrito A gobernación Y uno A la alcaldía De Bucaramanga La registraduría De Santander Informó Que se encuentra En la última Semana De inscripciones Y el plazo Máximo Será Hasta el sábado Veintinueve De julio A las seis De la tarde En el marco De las elecciones Regionales De octubre La registraduría De Santander Confirmó Que hasta la fecha Solo dos Candidatos Han formalizado Sus inscripciones Como aspirantes A la gobernación Del departamento Se trata Del exalcalde Y excandidato Presidencial Rodolfo Hernández Quien tiene el aval Del partido Liga Gobernantes Anticorrupción Y Juan Toro Y Juan Torres Ortega Por el partido Ecologista Colombiano En el caso De Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Del movimiento Político Defendamos A Bucaramanga Y diferentes Coaliciones Es el único Que figura Por ahora En la lista De aspirantes A la alcaldía De Bucaramanga El registrador Delegado Del departamento Omar Guevara Hizo un llamado A los demás Para que no Dejen todo Para última hora Y realicen Sus inscripciones Antes del sábado A las 6 De la tarde Cabe recordar Que la Registraduría Nacional Del Estado Civil Desarrolló Una plataforma Web Con el uso De la biometría Facial Y dactilar Para que los Candidatos Interesados En participar En las elecciones Territoriales 2023 Puedan inscribirse Esta es la invitación Que le hacemos A todos los partidos Y movimientos Para que por favor Hagan la inscripción Es una plataforma Muy amigable Tienen que subir La información Que se requiere Los requisitos legales Hacen la validación Y nosotros procedemos A revisar Registradores municipales Especiales Y delegados Departamentales Y damos la validación Y ahí queda firme La candidatura ya La plataforma Se encuentra disponible Para que los partidos Y movimientos Realicen el proceso De inscripción De manera ágil Y sencilla Expresó Omar Guevara En el caso De los grupos Significativos Aunque han entregado Las firmas Todavía deben Formalizar la inscripción Y están sujetos A la verificación De los apoyos El proceso De validación De las firmas Entregadas en Bogotá Está en curso Y aquellos movimientos Que cumplan Con los requisitos Establecidos Por la ley Serán confirmados En sus inscripciones Mientras que los que No lo logren Verán terminado Su proceso Por otro lado La inscripción De cédulas También sigue en marcha Y hasta el momento Se han inscrito 88.302 ciudadanos En los puestos De votación Más cercano En plazo O el plazo Para inscribir cédulas Se extiende Se extiende Hasta el 29 de agosto Y la registraduría Sigue trabajando Para facilitar El proceso A través de puntos Estratégicos El mensaje Del registrador Delegado Es claro La última semana Es crucial Para que los candidatos Formalicen Sus inscripciones Y los ciudadanos Inscriban sus cédulas Para poder participar En las próximas Elecciones regionales Con este llamado A la acción Se espera Una participación Activa En el proceso Electoral En el departamento De Santander Escucha De lunes a sábado De 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Saludo De buenos días A esta hora Vamos a enviar El link Por acá Lucho Caste Muy buenos días Martica Un abrazo Dios los bendiga A ustedes Y a toda la Y a toda mi gente Del Magdalena Medio Muy bien Por esas noticias Lucho Caste En sintonía solar 6.51 Minuto Sistema informativo Min Transporte Y Alcaldía de Bucaramanga Buscan salvar A Metrolínea De la liquidación Hubo reunión El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Y delegados De las alcaldías Del área Metropolitana Se reunieron Con el Ministro De Transporte En Bogotá Los delegados De las alcaldías Del área Metropolitana Y el Ministro De Transporte Julián Camargo Para buscar Una solución A la crisis financiera Y de operación Del sistema De transporte Metrolínea Metropolínea 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 En una reunión Gustavo Petro La transformación La transformación Del transporte Masivo En las ciudades Es imperiosa Los sistemas Están quebrados Por sus altos Costos operacionales En Bucaramanga Propondremos Con ayuda Del gobierno Nacional Su paso A sistemas Eléctricos Escribió El presidente En su cuenta De Twitter Tras citar Un informe De noticias Caracol Sobre la crisis De Metrolínea Según las cifras De Metrolínea Al inicio De la operación Se proyectaba Que 350 mil Usuarios Se movilizaran Durante el día En buses Sin embargo En la actualidad Solo se movilizan 3 mil 500 personas Al inicio De la operación Metrolínea Contaba con 236 buses Propios Hoy tan solo Tiene 30 159 buses De transporte Convencional Han apoyado La operación Del sistema De transporte Masivo De Bucaramanga La central Unitaria De trabajadores CUT Ha venido Advirtiendo Sobre la difícil Situación De los trabajadores De Metrolínea Frente a una amenaza De liquidación Del sistema Se mantienen En pie De lucha Por los derechos Laborales Más de 46 Trabajadores Directos Y 20 indirectos Siendo más de 66 familias Que sufrirán Las consecuencias De los despidos Que se llegará Una vez La entidad Competente Lo requiera Salga Salga de su casa Bien informado Millones de personas En todas partes 653 en Solar Estéreo Recta final De las noticias Les contamos Increíble A un hombre Lo han capturado 11 veces En Bucaramanga Aunque parezca Una broma A un delincuente Lo han capturado En 11 ocasiones En Bucaramanga La comunidad Hace un llamado A los jueces Para que Lo pongan Tras las rejas En los planes De control Que la policía Adelanta Para hacerle Frente al delito De Bucaramanga Cayó alias Galvis Reconocido Por su reincidencia En el delito El hecho Se dio En la calle 15 NB Con carrera 26 Del barrio Villalena Al norte De la ciudad En donde Tras el llamado De la comunidad Este hombre De 41 años Fue sorprendido Con una gran cantidad De sustancias Estupefacientes Esta persona Había sido capturada Anteriormente Por la policía En 10 ocasiones 5 de esas ocasiones Por porte Y tráfico De armas de fuego Es un reincidente En cometer delitos Y que pone En zozobra La comunidad De la zona Señaló El teniente Cronel Oscar Manrique Comandante Del distrito 1 De la policía En Bucaramanga Cayó Conoció Que el señalado También tiene Anotaciones Por los delitos De violencia Intrafamiliar Fuga de presos Y porte De supefacientes Galvis Quedó a disposición De la fiscalía Para que responda Por los actuaciones De este nuevo proceso Las autoridades Revelaron Que en lo que va Del 2022 Se han arrestado A 2.376 personas Por el delito De tráfico Fabricación O porte De supefacientes Salga Salga De su casa Bien informado Millones de personas Solar 107.7 Mucha atención Tenderos De Ituango Cierran Por amenazas De grupos Armados En zona rural Del municipio Antioqueño Los comerciantes Son víctimas De amenazas Y extorsiones Según se conoció Los establecimientos Comerciales Solo prestan Su servicio Hasta la vereda El río Pero de ahí En adelante Y hasta la vereda Santa Lucía Ya no se encuentra Ninguna tienda Abierta Carlos Arcila Defensor de derechos Humanos De la fundación Sumapaz Expresó Que desde hace Más de tres años Se viene denunciando Esta situación Los grupos armados Ilegales Han estado Disfrutándose Del territorio Y afectando A la población Civil La cual Ha sido Abandonada Por el Estado Y los organismos Encargados De intervenir En los últimos días Hemos recibido Información Del cierre De varios Locales Comerciales En zona rural Que podrían Vulnerar Diferentes Derechos A las comunidades Todo esto Por el miedo De la población De poner en riesgo La vida Yo creo Que es importante Mencionar Que hay un Estado Que está faltando A las garantías De estas comunidades Como lo hemos Venido denunciando Desde hace más De tres años Dentro de los casos Manifestados Se han generado Los cierres Y la preocupación A los comerciantes Es que si ellos Le venden A uno O a otro Grupo armado Pues son acusados De ser colaboradores Del grupo criminal Contrario Hecho por el cual Prefieren cerrar Sus negocios Hasta encontrar Una solución Según los tenderos Afectados A esta situación Se suma El accionar De algunos miembros De la fuerza Pública Que se encuentran En el lugar Para brindar Seguridad Y acompañamiento Sin embargo Señalan Que uniformados Solicitan Productos Que después No son pagados Por lo que No es rentable Mantener su negocio De esta manera Habitantes Defensores De derechos humanos Y hasta El mismo alcalde Ha denunciado La situación Que según ellos Se está saliendo De control Y piden una intervención Definitiva Para erradicar Esta problemática Que ha estado Desde hace años Pero hasta ahora Se le ha venido Dando voz A la comunidad Afectada Salga Salga De su casa Bien informado Juan Carlos Feliz día Gracias Gracias por la sintonía En esta mañana Las 6.57 minutos En la recta final De nuestro espacio Comunitario Hoy jueves 27 de julio De 2023 Muchas gracias Por su compañía No olviden Que si van a comprar La rifa Del celular Xiaomi 12C Pueden llamar Al 313 312 3030 313 312 3030 Y si van a colaborar Con la rifa De los animalitos De la calle Pueden llamar Aferraro Al 316 372 2200 Sistema informativo Hasta este momento 6.57 minutos Las noticias En solar Con Marta López En la lectura La dirección La dirección del señor Roque Olaya Y la participación De todos ustedes Un excelente día Jueves para todos Mañana aquí Más información De 6 a 7 Por ahora Se quedan con nosotros Con la música romántica En la mañana Con los hechos Que fueron noticia Local Nacional E internacional Hemos presentado La comunidad informa Primera emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria Y participativa Solar FM FM Estéreo La nota musical Del Magdalena Medio